Esta agencia es el alto cilindraje de todo lo que es Honda, manejamos todo lo que vas a buscar de tus motocicletas, tanto chopper, deportivas, motocross, enduro y toda la gama de accesorios que necesites para tu motocicleta amigo. Te invitamos a que te des una vuelta, estamos en Guadalajara, Jalisco, Honda Powerhouse Galerías, una empresa más del Grupo Vanguardia. Pues actualmente estamos patrocinando a dos pilotos, lo que es Jorge Acevedo, Sergio Fávila, los cuales los dos compiten en nacional y estatal de enduro. En el caso de Jorge Acevedo, pues es nuestro piloto que nos representa en el estatal de motocross y nacional de motocross. Pues hablando un poquito más de las motocicletas, ellos manejan una CRF250R, pero de igual manera aquí en la tienda tenemos varios modelos, varias opciones para ustedes, contamos con motos cross, enduro, cross country. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.